¡Casimacho TV presenta! ¡Casimacho TV presenta! Pero ya no está, me dejo atrás Puedo sentir que al partir partió mi vida en pedazos Hay tantos ratos que no viviremos Y tú ya te fuiste a ese viaje Con el pasaje que todos tenemos Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Yo no sé por qué somos así Si no valoramos las cosas Lo siento si te fallé Pero te perdí ¿Por qué fui tan idiota? Y ahora solo pienso en estar contigo En no haber tenido tiempo para todo Yo ya he entendido Yo ya he entendido que mi camino Yo ya he entendido que mi camino Voy a hacerlo solo Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Tú eras quien me ahogo en este mar Vamos todos a ver Llegó la hora de casi mojote No lo puedo creer Desde un millón de casas no me ganaré Uy, sin un día unidos somos ya